¡Fuerte, cabrones! ¡Fuerte! ¡Una, dos, tres! ¡Oh, universidad! ¡Escucha con qué ardor! ¡Entonan hoy tus hijos este himno en color! ¡Al darte la victoria! ¡Honramos tus tableras! ¡Conservando tu historia, que es toda tradición! ¡Unidos venceremos y el triunfo alcanzaremos! ¡Luchando con tesoro! ¡Por ti, universidad! ¡Universitarios! ¡Y semos siempre a los dos! ¡El pecado victorioso de la universidad! ¡Por su asunión no luchemos sin cesar! ¡Cubriendo así de gloria a sus nombres y mortales! ¡Ven, con Cuba a su ciudad! ¡Una, dos, tres! ¡Doria! 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 ¡Hacemos una ciudad! ¡Hacemos una ciudad! ¡Una, dos, tres! ¡Doria! ¡Una, dos, tres!